Ahí va ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué bichito te picó? ¡Hey! ¡Qué verde que sos! Me da que pensar Te pido un favor Y me lo negas ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué bichito te picó? ¡Sí! Azulita Caballero ¡Excel! 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 Una vez te pedí Que me hicieras un favor Me mandaste a pasear ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué bichito te picó? ¡Sí! DJ Walter ¡Un, dos, tres, va! ¡Sigue! Sigue a la fiesta O la arañita de Martita Y sigue a la fiesta Sigue a la fiesta Martita es una chica En un cuerpo singular Que sale los domingos A pasear por la ciudad Pero tiene un defecto Por eso anda solita A nadie se le acerca Por temor a su arañita Guarda que te agarra Mira que te pica La arañita de Martita Guarda que te agarra Mira que te pica La arañita de Martita La arañita de Martita La arañita de Martita Ese muerto no lo cargo yo compadre Lo mataron a Bongoyo Encontraron a Bongoyo El pobre se murió Cuartecito en el arroyo El pobre se murió Amarrado con mandalba El pobre se murió Flotando dentro del agua El pobre se murió Que lo matan por celos Fue lo que me dijeron Ahora están preguntando ¿Quién fue que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Bongoyo Que pregunte y pregunte Y averigo en el hembroso Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue a quien te lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue a quien te lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue a quien te lo mató Ese muerto no lo cargue a quien te lo mató Ese muerto no lo cargue a quien te lo mató ¡Suscríbete al canal! Sabor y alegría 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 Sabor y alegría